En este programa no habíamos visto una despedida igual que esta, así la diseñó María Jiménez. A María Jiménez le tengo un cariño súper especial, la bella actual desde que era chica. Quédense que recorremos con ella su último paseo, como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Hola María, hola cámara y espectadores, es un placer tenerlos a bordo y a todos bienvenidos a un pedazo de Uruguay. ¡Ay, chulísimos los barcos! Hemos entrado en 4 o 5 y todos solísimos. La verdad es muy bonito ver la visa y ver como todas las personas nos recibieron. ¡Ay, qué cosa más bonita, verdad! ¿A que sí? Cada 10 es exagerado, ¿eh? ¡Viva la Armada de México! Este es uno de los 16 grandes veleros que podéis visitar en Cádiz hasta el próximo domingo dentro de la Gran Regata 2023. Os lo contamos todo dentro de un ratito aquí, en Andalucía Directo. Yo precisamente he estado con gastroenteritis y ahora resulta, yo y un vecino, y ahora resulta de que es referente al agua. Una niña tuvo un golpe de calor, se mareó y yo sí le puedo dar una botella de agua, pero no 15 o 20 críos que terminan de jugar o terminan de hacer un entrenamiento. Aquí tienes una botellita de lo que os han repartido, de las que os repartieron ayer, para 11 personas casildas. ¿Cuántas botellas os han dado? Seis. ¿Están todos los pasillos? ¿La habéis colocado por todos lados? Tengo agua por todos lados. Aparte, ayer tenía más, hoy tengo ya menos, pero es que no tengo ni a dónde tener más almacén para poder abastecer a toda la gente. El agua de Carrión, Castilleja y su entorno sigue contaminada. Los vecinos tienen que comprar garrafas porque la que les dan es insuficiente. En unos minutos se lo contamos en Andalucía Directo. La tijera azul, amarilla, rosa o verde. Venga, esa me da la pierda. Últimas compras, ¿no? Antes de la vuelta al cole. Bueno, sí, las primeras. Yo solo tengo una hija, pues no sé, eso le da unos 30 euros o así. A eso súmale el comedor, si es que lo tiene, la actividad escolar, la actividad escolar, la vestimenta. ¿Cuánto más o menos de media te cuesta? No, no quiero calcular. ¿Para qué le voy a calcular? ¿Por qué me voy a hacer rama antes de tiempo? Es que este año creo que han sido los 80 entre los libros, 140 más 140 que dimos en el cole para el material. Sí, un poquito en todo sube, está claro. Hay un poquito más y se nota el precio de las cosas un poquito más caro. Unos 500 euros de media y por hijo gastarán las familias andaluzas en un nuevo curso que arranca en apenas dos días. Enseguida lo vamos a ver aquí, en Andalucía Directo. Del rincón, el boquerón. Está exquisito, ¿eh? Está muy bueno. Amigos que tenían esta cita marcada en el calendario. Exacto. ¿Para hacer el qué? Venir a degustar el boquerón victoriano. Hoy hay que comer boqueroncito victoriano, que es el día del boquerón. ¿Qué los fríes? ¿Manojitos? Sí, manojitos, manojitos. ¿Cómo sabemos que es el auténtico boquerón victoriano? Mira, primero por el color, porque tienen que ser plateados, ¿vale? Y después por el tamaño. ¡Vamos por ellos! ¡Olé, los boquerones! ¡Divino! ¡La gloria de la muerte! 1.200 kilos de boquerones que se van a repartir este fin de semana en Rincón de la Victoria. Si quieren probarlo, ya lo saben, lo hacemos enseguida aquí, en Andalucía Directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues son solo algunos de los contenidos que tenemos preparados en Andalucía Directo. Pero hoy, sobre todo, hemos vivido una despedida de la que vamos a seguir hablando durante años. Hay que remontarse un siglo atrás, al año 1922, con el entierro de Joselito el Gallo, o más recientemente, al año 1984, con la muerte de otro torero, Paquirri, para encontrar un funeral tan multitudinario y sentido como el que hoy se le ha brindado en Sevilla a María Jiménez. ¡Vamos! 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 Tocando las palmas han recibido en Triana al cortejo fúnebre con los restos mortales del artista. Antes se ha dado otro baño de multitudes en su barrio, el que la vio nacer y donde muy pronto dará nombre a una calle. Y con la salve marinera también. En directo, Claudia Cardona. El último paseo del artista en coche de caballo nos deja grandes momentos. Cuéntanos. Pues sí, Soco, porque ha sido multitudinaria esa despedida a María Jiménez. Ella quería alegría y vaya, si lo ha conseguido. De hecho, la única señal de luto de este funeral ha sido la de esos penachos negros que portaban los caballos del coche que llevaba su féretro. Y es que en ese bullicio de gente, entre centenares de personas, no han parado los gritos de ole, de exclamaciones, de viva María, de guapa, aplausos, en fin. Un montón de recuerdos hacia ella, porque ha sido una persona muy querida en Triana y lo va a seguir siendo, desde luego. Además, no han parado de cantarse villanas. La salve Rocieda, en definitiva. Ha sido una despedida como ella quería. Ha recorrido ese coche de caballos, pues un recorrido por toda Sevilla y sobre todo por Triana. Salía de la capilla ardiente del ayuntamiento, pasaba por el barrio de Arenal, llegaba a la parroquia de Santa Ana y es donde se ha celebrado esa misa fúnebre, pero también alegre. Y ya después, a su vuelta, paraba en la calle Betis, en su calle natal, también en la calle Pureza, para dar ese último adiós en un barrio que la quería muchísimo y que nunca la va a olvidar. Muy contenta de que vaya otra vez a pisar su Triana, que era su alma y su vida. Yo sabía que ella siempre había dicho que quería que la llevasen en un coche de caballos y yo digo, esto, que la tengo que despedir hasta última hora, vamos. Ya no entera para verla en su barrio. Y lo gracioso es que ella tenía pedido que se quería pasear por Triana. Porque María era arte, reina. María no era cualquier cosa. Y poderío. Le tengo un cariño súper especial. La veía actual desde que era chica y... ¿Qué te digo, no? Emoción, emoción de los paisanos de María Jiménez. En este programa les hemos preparado un reportaje con todos los detalles más destacados. María Jiménez ha sido enterrada, ya lo saben, días después de la muerte de una de sus grandes amigas, María Teresa Campos. Las cenizas de la periodista serán llevadas este próximo lunes a Málaga. Allí la familia ha organizado una misa funeral para que los malagueños puedan despedir a su hija adoptiva. ¿Dónde se va a celebrar ese funeral, Cristina Aguil? Sí, Soco, por fin Málaga podrá darle su último adiós a María Teresa Campos. Y lo hará precisamente en la iglesia de San Pablo, en la Trinidad, donde se rinde culto al cautivo, el que, como ya sabemos, la periodista profesaba gran devoción. Y así lo han decidido finalmente sus hijas Carmen Borrego y Terelo Campos, tras el último adiós que se le dio a su madre precisamente este miércoles en Madrid, ya que fueron muchos los años en los que María Teresa Campos fue testigos en su calle Larios del Paso del Cautivo desde uno de sus balcones. Ahora serán sus restos mortales, precisamente este lunes, los que serán velados por última vez desde el Templo del Señor de Málaga, tal y como ella querría. El lunes estaremos en Málaga. Ahora vean la imagen que nos llega desde Cádiz. En plena hora punta ha ocurrido esto. La rama de un olmo de grandes dimensiones ha caído de manera repentina en la calle Acacias, muy frecuentada por peatones, por turismos y por autobuses de líneas. El tráfico ha quedado cortado, aunque afortunadamente no se han producido heridos. Pero no es la primera vez que ocurre. Hace una semana otro árbol se cayó, provocando daños en vehículos estacionados en la avenida de Andalucía y en junio, en la misma calle de hoy, el temporal también arrancó otro árbol. Nos vamos ahora a Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla, porque nueve litros de agua potable por vivienda al día es lo que reciben los vecinos de este pueblo y también de Castilleja del Campo. Se les ha cortado el suministro porque el agua ha sido declarada no apta para el consumo humano. Familia, vaya copio de garrafa habéis hecho. ¿Por qué? Porque faltaba el agua y había que tener agua de embotellada. Ayer, como no estábamos aquí, pues entonces no la pudimos recibir. Ya como lo sabíamos, pues nos pasábamos para comprar cuando veníamos de vuelta. ¿De vuestro dinero? Hombre, claro. Que hay dos o tres puntos donde hay que ir a recogerla. Claro, el que no tiene coche... ¿Has estado bebiendo en estos días pasados agua del nifo sin saberlo? Claro, claro. Hemos estado, o lo menos, una semana. No se sabía nada de nada hasta ayer por las redes sociales. O sea, más de una semana bebiendo agua contaminada. Yo precisamente he estado con gastroenteritis y ahora resulta, yo y un vecino, y ahora resulta de que es referente al agua. Ahora tenemos nueve litros al día. ¿Qué poco? Nueve litros, yo en mi casa con dos niños chicos, mi marido, yo, en fin. Pero bueno, ¿qué carga has venido? En un carro tenemos que venir, porque esto, para comer, para beber y para todo, no. La que os han dado no es suficiente, ¿no? En vuestras casas. Hombre, por supuesto que no, y después hay que ir a cogerla a ciertos sitios. Yo no tengo coche. Gemma, ¿no dais abasto, no? Vendiendo tantas botellas de agua. Pues la verdad es que llevamos dos días imparables. ¿Tanto los pasillos? ¿La habéis colocado por todos lados? Tengo agua por todos lados, aparte, ayer tenía más, hoy tengo ya menos, pero es que no tengo ni a dónde tener más almacén para poder abastecer a toda la gente. Y Gemma, ¿el precio del agua lo habéis mantenido? Lo hemos bajado, hemos hecho un gran esfuerzo, porque, por ejemplo, la garrafa esta de ocho litros, su precio normal es 1,10 y la hemos bajado a 0,99. Me estabas comentando que ayer por la tarde eran un montón de niños los que venían, después de hacer ejercicio, a beber agua, pedirte agua, ¿y tú qué les tenías que decir? Pues que no podían beber agua porque el agua no es potable. Una niña tuvo un golpe de calor, se mareó y yo sí le puedo dar una botella de agua, pero no 15 o 20 críos que terminan de jugar o terminan de hacer un entrenamiento y tenga que darle 15 o 20 botellas de agua, la cual las pérdidas son mías. Está precintado esto, está todo cortado el agua del recinto del polideportivo. El otro día era un poquito más oscura, color así crudo, pero si te fijas sigue teniendo pozo. Entonces este agua yo no la bebería. La máquina del café, que no funciona, porque no me atrevo tampoco a hacer café. La cocina, los guisos, todo. Casilda, ¿cómo os organizáis en casa con esta situación? Pues mira, Claudia, aquí somos 11 para comer. Están mis nietos, mis hijos y yo cuando vengo de trabajar, lo primero que hago es la comida. Me veo muy apretada. Ahora mismo con la situación esta del agua, que nos abastece una caja por casa y yo no tengo suficiente. Aquí tienes una botellita de lo que os han repartido, de las que os repartieron ayer, para 11 personas, Casilda. ¿Cuántas botellas os han dado? 6. Compré 6, 6, 12, 26 litros de agua, para poder tirar, porque estamos mucho bebiendo, las ollas son grandes de comida y no hay bastos. A ver si se soluciona, ¿no? A ver, ojalá, hija. Esta tarde volverán a repartir agua y si el problema persiste, la empresa podría poner en marcha un camión cisterna. Pues esperemos sobre todo que llueva, que eso es lo más necesario en toda Andalucía. Bueno, y si tienen ustedes hijos, hijas o nietos en edad escolar, agárrense que vienen curvas, porque el próximo lunes comienzan las clases para primaria y nos han dicho quienes más saben, que son quienes trabajan en librerías y en papelerías, que este es el curso más caro de toda la historia. La tijera azul, amarilla, rosa o verde. Venga, esa me da la pierda. Últimas compras, ¿no? Antes de la vuelta al cole. Bueno, sí, las primeras y las del material escolar, sí, con la lista que nos la dieron hace un mes y la hemos dejado por el final. ¿Cuánto supone esto económicamente, más o menos? Bueno, también en su cole reciclamos mucho del año pasado. Y yo solo tengo una hija, pues no sé, solo de unos 30 euros o así, tampoco es demasiado porque usamos mucho del año pasado. Bueno, tampoco no hay mucha diferencia, pues a lo mejor 10 o 15 euros más. Tampoco no es que haya sido una subida tampoco muy grande, la verdad. Que se suman a los 500 euros de media por hijo que gastarán las familias andaluzas en este nuevo curso que arrancan dos días. Todo lo que ves, todo, todo. Todo nuevo además, ¿no? Todo nuevo. Esto es lo normal, lo básico. Pero después hay otra lista más que nos las entregan cuando empiezan. Y lo básico, ¿cuánto te ha costado más o menos? ¿Sí se puede decir? Casi 50 euros. Casi 50 euros. Lo que son libres, cálpices y con descuento. A eso súmale el comedor, si es que lo tiene, las actividades trascolares. La actividad trascolar, la vestimenta, los paseitos, las meriendas todos los días. Es un presupuesto, la verdad. ¿Cuánto más o menos de media te cuesta? No, no quiero calcularle. ¿Para qué le voy a calcular? ¿Por qué me voy a hacer rama antes de tiempo? No, ya está, es lo que hay. Eso es que varía mucho, porque cada colegio piden cosas. Entonces puede como 50, 60 euros. Es que según el material que le pidan. Nosotros las ofertas que hemos puesto es alrededor como del 20%, más o menos. Unas cosas más o menos, por lo menos algo favorecen, ¿me entiendes? Sin contar con que los libros son gratuitos. Exactamente. Eso también es un plus que tienen. Que es que libros que te pueden costar 150, 180 euros, 140, eso varía, ¿me entiendes? Cada colegio y cada curso. Y es un dinero que tú no tienes que pagar. Es que este año creo que han sido los 80. Entre los libros, 140 más 140 que dimos en el cole para el material. En el pequeñito. El grande todavía no es sumado. No es sumado. Porque vamos comprando un poquito por aquí, por allá y no sé. Esto, esto, esto. Cuéntame, ¿qué es lo que vas a comprar este año? Una libreta, materiales para el estuche y más. Sí, un poquito en todo sube, está claro. Hay un poquito más y se me da el precio de las cosas un poquito más caro. ¿En tu caso tienes solamente una? Tengo dos, otra de 14 años. De 14. Secundaria. En secundaria. A lo mejor sube un poquito más el precio o no? Más todavía. Sí, además que tienen más gastos. De hecho, son 10 libretas las que hay que comprar para él. Con lo cual, en cada una de ellas y tal. Pero bueno, los libros, por ejemplo, los tienen de año anterior y eso sí que te ahorras, por lo menos. Pero, ¿es asumible eso para las familias? ¿Para ti, por ejemplo, te cuesta un poquito más? ¿Es un esfuerzo esta cuesta de septiembre? Hombre, cuesta un poco más. Todo cuesta un poco más, normal. Yo, gracias a Dios, no ando mal en especie económico. Pero bueno, sé de muchos compañeros y amigos que sí, que obviamente se lo ven y se las desean para echar números. ¿Y de dónde lo sacamos entonces? Trabajando y haciendo malabares. O privando a los niños. Decir, no, como me pasaba ahora, no, esto yo ahora no te lo puedo comprar porque tengo que comprar esto. Priorizando. Priorizando esto. Esas familias que son sabias, ¿eh? Para priorizar. Bueno, ¿se vienen con nosotros hoy de fiesta a Córdoba? Campanas que anuncian una de las citas más tradicionales de Córdoba. ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! He estado en vacaciones, pero el Día de la Fuensanta siempre vengo a Córdoba. Estas son las galletas de Campanita de la Fuensanta de San Rafael, que hacemos todos los años para el Día de Nuestra Patrona. Soy Córdobés, de la Sierra de Julio Romero. Es tradicional y tenemos que venir todos los años a pedirle a la Virgen, a esto que es tan bonito. La vela de la Fuensanta, una de las festividades más queridas por los cordobeses a la que también nosotros nos sumamos hoy, enseguida aquí en Andalucía Directo. ¡Abuela! Mira cómo vengo. ¿Qué traes? ¿Qué te? ¿Una arbóndiga de las tuyas? Anda, vamos a ver de verdad. Vamos a ver, pruébame la, vencí. Vamos a ver. A ver cómo están. Un pelín de azúcar y un palito ahí en el seco. Nosotros intentamos, pero siempre el toque lo da ella. Su mano es espectacular. Yo siempre digo que mi madre haga lo que haga, lo hace bien. No hay nada más valioso que una abuela. Y que el sabor de siempre. Además de verdad. Aquí hay más de 100 recetas de la abuela Antonia. Y es que hoy vamos a contarles lo importante que es conservar los sabores de siempre. Enseguida no se lo van a demostrar ellos, sino se lo van a contar aquí. ¡En Andalucía Directo! Eso hay que probarlo hoy, ¿eh? Pero antes estamos también en Córdoba, porque esto que ven es la tradicional vela de la Fuensanta, que se celebra en el barrio cordobés del mismo nombre. Es una fiesta muy entrañable que tiene lugar en los alrededores de este santuario. Y que además tiene ese sonido tan especial que están escuchando, que es el de las campanitas de barro. Desde bien temprano se han guardado colas para ver a la Virgen y al caimán, que según cuenta la leyenda, apareció en el Guadalquivir. Allá ha estado hoy y nos lo cuenta todo Rocío Gelo. Campanas que anuncian una de las fiestas más tradicionales de Córdoba. ¿Por qué el origen de las campanitas, la vela? Pues mira, porque antiguamente cuando sacaban a la Virgen, pues iba la gente acompañándolas con una campanita. No como esta, sino de barro colorado más. Y eso pues ya se ha quedado de tradición. Esto ya se vende todos los años por la fiesta de la Fuensanta. Y además veo que se personalizan incluso, ¿no? Sí, sí. Además que viene hasta gente de por ahí, gente, Francia, y se la han llevado. Desde la vela de la Fuensanta, un saludo, abuela. ¿Me enseñan las campanas? Sí, mira. Y cómo suena, ¿ves? ¿Te gusta a ti la vela de la Fuensanta? Sí, hasta la Virgen. Yo lo vivo especialmente porque también es mi cumpleaños. ¡Ay, muchas felicidades! Gracias. Y además es que me llamo de segunda a Fuensanta. Entonces para mí es un día muy especial. He estado en vacaciones, pero el día de la Fuensanta siempre vengo a Córdoba. ¿Qué tiene de especial este día para los cordobeses? Pues mira, para mí, que mi madre siempre ha sido la tradición de ella venir todos los años. Todos los años, no se perdía uno. Y yo todos los años vengo, pues que ahora que no, venimos con una devoción especial. Oye, Esperanza, esto son una campanita de la Fuensanta, pero no suena, ¿no? Estas son las galletas de campanita de la Fuensanta de San Rafael, que hacemos todos los años para el día de nuestra patrona. Y van con azúcar glas y con chocolate. Yo la voy a probar esto. Hombre, te va a encantar. ¡Qué rica! Son de galletas tradicionales de mantequilla. ¿Y este pastel de aquí? Este pastel lo inventamos el año pasado también para la Fuensanta. Lleva su nombre. Es un dulce de siempre, pero un poco más novedoso. Hemos puesto bizcocho nuestro con relleno de crema y mojado en chocolate crocante y decorado con nata. ¡Madre mía, qué pintaza! Está triunfando, ¿no? Está triunfando. Toma, venga, toma. ¡Uy, qué buena! ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! ¡Venga, la sardina que está aquí ya preparada! ¡Venga, vecinos! ¡Vamos al lío! No pueden faltar la sardina, ¿no? Esta es la tradición de todos los años, no hay que perderla. Son sobre 100 kilos de sardina que vamos a hacer hoy. Aquí los cordobeses, hambre no pasa. No, te lo digo yo a ti que hoy y mañana seguro que no. Al revés, el colesterol nos llamarán la atención. Que está preciosa la Virgen, todo. Está muy bien, esto es de nuestro Córdoba. No podemos faltar la vela de la Fuensanta porque es tradicional y tenemos que venir todos los años a pedirle a la Virgen, a esto que es tan bonito, que te distrae mucho. Encima, mira, tenemos que comer sardinas, que estamos buenas. Y es una fiesta que se disfruta en familia. Exactamente. Antes había por todos los barrios, de San Antonio, de estos, había por todos los barrios. Y entonces era para bailar, no había nada, nomás que había una orquesta y se bailaba. Eso era la verdad que había. ¿Cómo es un día de tradiciones? Tenemos que seguir con las tradiciones. Córdoba tiene su encanto y esto hay que vivirlo y disfrutarlo. Y escucharlo, que lo quiero ya escuchar. Soy Córdoba, de la sierra de Julio Romero, el pintor de la Fuensanta. Qué buen ambiente, ¿eh? En esa vela. Eso está ensayado, ¿eh? Que disfruten de este día en el barrio de la Fuensanta, pero hay más fiestas. También en Bálaga. Hoy es el día grande de su patrona, Santa María de la Victoria. Esta mañana se ha celebrado la tradicional ofrenda de flores y la misa en su honor en la catedral. Y esta tarde, a partir de las siete y media, la Virgen de la Victoria va a procesionar por las calles de Málaga hasta su santuario. Un acto que no se van a perder muchísimos malagueños y turistas que todavía los tenemos por aquí. Y vamos a seguir en Málaga. Vénganse con nosotros porque vamos a hablar de uno de sus grandes reyes de la gastronomía malagueña. Por supuesto, el boquerón victoriano. Nos dicen que se encuentra ahora mismo en su punto idóneo, plateado, como estos que tenemos por aquí. Se van a repartir este fin de semana 1.250 kilos de boquerones en las fiestas del Rincón de la Victoria. Y, por supuesto, en AD, pues hemos tenido que ir a probarlos. Del Rincón, el boquerón. Está exquisito, ¿eh? Está muy bueno. Amigos que tenían esta cita marcada en el calendario. Exacto. ¿Para hacer el qué? Venir a degustar el boquerón victoriano. ¡Ole! ¿Cómo estás? Estupendo. Todo, se come todo. Hoy hay que comer boqueroncito victoriano, que es el día del boquerón. Hay que comer boqueroncito victoriano, que están buenísimos. Y es la fecha justa para comer boquerones. ¿Que los fríen, manojitos? Sí, manojitos, manojitos. ¿Como toda la vida? Toda la vida. ¿Y cómo es el boquerón victoriano? Muy bueno, muy bueno. Estando fresquito, muy bueno. Están vivos. Son, además, son de aquí, de La Caleta. Son de Málaga. Y están súper vivos. Buenísimos. ¿Cómo sabemos que es el auténtico boquerón victoriano? Mira, primero por el color, porque tienen que ser plateados, ¿vale? Y después por el tamaño. ¿De aquí van a salir muchos de los que se van a degustar este fin de semana? Sí, de aquí van a salir 120 kilos para fritos y 120 kilos para vinagre. Y así, en manojitos, que ya cada vez se hace menos, pero es como están más buenos. En manojitos, así se hace el manojito con la harina. Y a freírlo. Y a freírlo. ¿Cuántos años colaborando con estas fiestas? Pues desde que empezó. Hace, creo que hace 25 años, desde que empezó. Ponme dos de boquerones fritos y dos de vinagre. Y el truco para freírlo, Lucas. Pues una buena harina, un buen aceite muy limpio y un buen boquerón victoriano. Venga, que van ya para la bandeja porque ¿cuántos kilos vais a freír? Hoy freímos 10 kilos, mañana otros 10 y el domingo 5. ¿Y todo el que llega por aquí se toma su tapita? Su tapita, su cervecita fresquita y su tapita de boquerones. Bueno, pues estos boqueroncitos son gratis por la fiesta del boquerón victoriano, ¿vale? En Barcelona no hay boquerón victoriano. Como ha hecho, seguro que no. Como ha hecho. Están divinos, están espectaculares. ¡Venga, uno boqueroncito, un buen niño! ¡Oy, oy, oye, la paloma! ¡La paloma es real! Los victorianos están divinos. La gloria de la muerte. Divino de la muerte. El milagre va a comérselo entero así. ¡Buenísimo! ¿Los de la señora o los del bar? No. Bueno, esto está muy bien, ¿eh? A mí me dice que yo lo hago bien, pero esto está muy bien. ¡Ay, no! ¿Has arrasado? ¿Cuál es el secreto? Comérselo entero con la rafa y todo. Del nombre de los victorianos tiene varios orígenes. Uno, el rincón de la victoria, victoriano. Contaba la historia de que se lo mandaban a la reina Victoria a Suiza, donde vivía, exiliada. Y esto es el origen del nombre de los boquerones victorianos. ¿Podemos ser solidarios también viniendo a la carpa del rincón contigo? Claro que sí. Y esto es por un euro, una cervecita y una tapita de un boquerón. Y estamos colaborando. Y estamos colaborando. Mirad la cola y dónde más cola hay. ¡Hola! Yo venía a veranear, yo soy de Cádiz, porque mi mario es malagueño. Y no me quedé en el rincón, porque la gente, el clima, todo, todo. A mí me encanta todo. 1.200 kilos de boquerones se van a repartir en los bares de este rincón malagueño, que como cada mes de septiembre se vuelca un año más con su boquerón. Todavía están a tiempo de ir a probar esos magníficos boquerones victorianos. Pero si prefieren otra propuesta, pues en el interior de Málaga también tenemos mucha oferta este fin de semana. Vamos hasta Fuente de Piedra, donde están las fiestas patronales, Cristina. Día festivo también en Fuente de Piedra, como bien dice Soco. Y fíjate porque una de las señas de identidad precisamente aquí, en este municipio del interior de la provincia de Málaga, son las carreras de caballos que hacen también cogiendo cinta. Es una tradición, por cierto, que pasa de padre a hijo. Y precisamente uno de ejemplo, para muestra un botón, aquí tenemos, te presento a David y a Pablo, que son los hijos de José María, que es uno de los caballistas que a sus 80 años puede presumir de llevar toda su vida participando, José María, en estas carreras de caballos. ¿Qué es lo que tienen estas carreras para ustedes que se han convertido ya en una señal de identidad? Esto que ha sido de toda la vida, mira. Mira la estampa. Desde chiquitos, no hay edad, no hay límite. No hay límite ninguno. Hombre, y ahora menos, porque hay más posibilidades y eso, porque antes había muchísimas menos posibilidades. Teníamos unos caballos muy malos, porque lo que había eran muy malos y estaban trabajando. Y entonces, pues cuando llegaba ese día, pues nos veíamos negros para coger un caballo para correr la cinta. José María, qué curioso que sus nietos hayan seguido la tradición, ¿no? Que son ellos dos, que los vemos ahí en los caballos. Sí, sí, lo han seguido, lo han seguido. Sí, lo han seguido y de momento la llevan, no como yo quisiera, porque la afición no es nada más que montar. La afición es cuidar los caballos, montar día a día, el día a día. Pero bueno, esto lo están montando hoy porque le hemos dado los caballos limpios y preparados para montársela más. Eso no pasaba antes. La pasión la llevaban ustedes, la pasión la de ustedes. Sí, es verdad, sí, es verdad. José María, ¿de dónde viene esa tradición precisamente? De la época medieval, más o menos llegan ustedes recuperando esa tradición. Yo la verdad es que no sé de cuándo viene, yo lo he conocido toda la vida, yo lo he conocido toda la vida. Fíjate, Soco, cómo están ahora mismo las calles de Puente de Piedra, están las calles principales, está todo el mundo de fiesta, evidentemente. También tenemos en La Charanga, por ahí también un grupo de verdiales, la calle a reventar, porque en breves también vamos a recordar una de las tradiciones que también se vive en esta carrera de cinta, que es ni más ni menos que la tradición de las manos, la que te la vamos a presentar después en el siguiente directo, Soco. Pues ahora volvemos a ver qué son esas manolas, pero vean ahora qué imagen tenemos aquí de la Tacita de Plata de Cádiz. Y qué excusa más buena para visitarla este fin de semana, porque 15 veleros impresionantes como este están atracados ya en el puerto de la capital gaditana. Participan en la gran regata que va a finalizar en Cádiz el próximo domingo. Es otra excusa más, otra excusa más para ir, porque tenemos por delante un espectáculo que merece la pena disfrutar. La gran regata de veleros magallanes Elcano nos da un paseo por el mundo a través de 16 barcos. Es un placer tenerlos a bordo y a todos bienvenidos a un pedazo de Uruguay, a un pedazo de tierra uruguaya, la embajada itinerante del velero Escuela Capitán Miranda de la Armada del Uruguay. La misión de la Sailing Train International es, más allá de congregar a todos los buques que adiestran, tanto sea en la parte marítima mercante como la parte militar, y relacionar el mundo, el mundo se une por el mar. Más allá de una sana competencia que se da, por supuesto, entre los veleros, y lo que personalmente yo más destaco es el poder relacionarme con diferentes barcos de diferentes partes del mundo, con diferentes culturas, mostrar nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestro diario de vivir, y es algo sumamente espectacular. Estoy en un trocito de Uruguay, pero sin embargo puedo decir que estoy en un trocito de Cádiz. Exactamente, es correcto. Este barco fue construido en los astilleros de Matagorda, acá en Cádiz. Vamos a llevar barco, navegando por los seis mares. ¿A dónde va usted? Yo a Panamá. Para una persona que se ha dedicado al mar, que ha vivido en el mar tantos años, ¿es especial venir en un día como este de regata, de tantísimos barcos juntos? Pues claro, hombre, esto es bonito, esto siempre es bonito de ver. ¿Es tu primer viaje? Sí. ¿Es la primera vez que vas en un buque de este tipo? Sí. ¿Y cómo está siendo la experiencia a nivel personal? Está siendo muy buena, porque en sí lo que sirve es para todos los conocimientos que tuvimos en las aulas, aplicarlos ahora durante la navegación es muy bueno. ¿Sois muchas las mujeres que vais a bordo? Nosotros somos de personal subalterno, son dos oficiales y seis marineros y cabos, y después tenemos a los oficiales. ¿Cómo fue la llegada al puerto de Cádiz? ¿Este es un puerto especial? Sí, me gusta, más por el idioma también, ¿no? De todos los puertos que has visitado, que yo me he enterado que en este viaje ha sido mucho. Sí. ¿Cuál es el más bonito? Españoles tienen su cortesía. Pero que viva Cádiz. Pero que viva Cádiz, claro que sí. ¿Qué os está pareciendo? ¡Ay, chulísimos los barcos! Hemos entrado en cuatro o cinco y todo solucionado. Y nunca no habíamos montado ninguno. La verdad es que yo soy un fan de los barcos, me encantan los barcos. ¡Ay, qué cosa más bonita, ¿verdad? ¿A que sí? Cádiz es exagerado, ¿eh? ¿Cómo fue la llegada de este barco mexicano hacia Cádiz? Fue bastante... Fue una travesía muy corta, pero como hubo la regata, pues fue bastante pesado porque estuvimos todos los días haciendo guardias para poder atrapar el viento, para arrear las velas y todo eso. La verdad es muy bonito ver la vista y ver cómo todas las personas nos recibieron. Aparte del barco, ¿qué otras actividades hay? ¿Qué otras cosas vais a disfrutar? Hay muchas actividades de ocio, sobre todo enfocadas a los más pequeños. Y invito a todas las familias que vengan porque se echa muy buen ratito. El impacto económico en la ciudad de Cádiz es muy grande, la música llena, escenarios como este. Y foodtruck como esta, donde disfrutar de la mejor gastronomía, tanto nacional como internacional. En este foodtruck ofrecemos la mejor carne argentina de exportación. Principalmente choripán criollo argentino. Lomo bajo, lomo alto, empanadas argentinas. ¿Dónde vais, vecías y las tres? Bueno, vamos a hacer un pasacalle, somos de las comparsas de Badajoz. No habíamos nunca visto estos barcos tan grandes, así que nada, y nos gusta mucho porque así podemos traer el carnaval de Badajoz a la ciudad de Cádiz. Fíjense lo que tenemos por Cádiz este fin de semana. Y ya a esta hora de la tarde, a las 7 menos 25, está ocurriendo esto. Acaba de arrancar el pasacalle en Soco, que va a recorrer parte del centro de Cádiz durante una hora hasta las 7 y media de la tarde. Todos han salido del muelle de Cádiz, donde están atracados los 15 veleros que conforman esa regata, abre todo el cortejo del pasacalle en la banda de música de Puerto Real. Detrás cada país lleva su tripulación desfilando, algunos vestidos, disfrazados, otros con su traje de gala, otros con su traje de marinero normal, otros tocando tambores. Un espectáculo, el que disfruta a esta hora, mucha gente en la calle, mirá, mucho público congregado aquí, voy a ver si puedo hablar con alguien. Se esperaba un sexto desfile aquí ahora. No me entero de lo que me dices, guapa. Es normal, hay mucho ruido. Mucho ruido. Se esperaba un sexto desfile aquí. Con el ruido no se entera. ¡Ay, que se va a dar un... Que no, que no, que no, que no se entera. Norma, Norma. Qué ambientazo hay en el centro de Cádiz. Todas las tripulaciones. Qué ambientazo en el centro de Cádiz. Mira, pasa Portugal, pasa Portugal. Y el Sagres, viene de Sagres este barco. Y mira, todos vestidos de marineros. Prácticamente toda la tripulación participa en este desfile. Algunos barcos tienen un poquito menos de personal. Y otros tienen incluso 200 personas desfilando por aquí. Por las calles del centro. ¿Cómo estáis viendo este desfile? Definitivamente es una maravilla. ¿Habéis ido a ver los barcos al muelle? Sí, sí. ¿Qué os parece la gran regata? La regata... Mucho más pequeña que otras veces. La del 92 muera mejor. Y a poquito a poco ha ido a menos. Pero vamos, el ambiente que está en Cádiz es único. El ambiente en Cádiz es espectacular. Mira, vamos a escuchar, Soko. Las nuestras callas cuidamos sin cesar. Morreo, el orgullo de ser infantes. Infantes que desde tierra y mar. Ellos son del gran velero de México, en el que hemos estado nosotros esta mañana y que vienen vestidos de gala para este desfile y cantando. Bueno, pues ahí a quien le parece poco, pero está muy bien, que son 15 grandes veleros. La imagen del puerto de Cádiz es espectacular, como acabamos de ver. Y fíjense que animadas están esas calles donde vamos a volver. Y ahí nadie rompe la fila. Mira cómo pasamos de México, de su traje de gala a su traje típico. Y aquí empieza la marcha, pero con otro ritmo, Soko, para todos los gustos. Bueno, pues se llama Animar el Centro de Cádiz y así vamos a andar hasta las 8 de la tarde. Así que es que se acerque todo el mundo y nosotros volvemos enseguida y os enseñamos un poquito más. Queremos más salsita de esa, más ritmo latino. María, enseguida estamos ahí, en la tajita de plata. Pero es que también en Jaén tenemos protagonistas. ¿Y qué protagonistas? Esto es lo que ocurre, pues cuando un grupo de músicos decide combatir el aburrimiento porque estaban aburridos y el malestar por el retraso de su tren. Eran 8 jóvenes intérpretes de Jaén que volvían de Sevilla tras hacer unas pruebas para la joven orquesta de Andalucía. Con su música, el cano de Pachembel, convirtieron la demora en algo mucho más llevadero y se han hecho virales en las redes sociales. Y es que a veces del aburrimiento salen historias preciosas y con ellos estamos, el hoy. Bueno Soco, yo no quería dejar pasar la oportunidad de que escuchaseis a estos maravillosos músicos que efectivamente se han convertido en protagonistas de una historia maravillosa. Y Alba, de una historia viral, ¿no? Alba se ríe, claro, no te vas a reír. La verdad que sí. Ha sido un bombazo, la verdad. Y para nada no lo esperábamos. Ha sido súper inesperado. Cuéntame, fue un viaje a Sevilla que vosotros ibais a hacer una prueba para la orquesta joven de Andalucía, ¿verdad? Sí, de la que algunos ya somos miembros. Y bueno, pues teníamos que volver a hacer las audiciones y debido a las malas comunicaciones que tiene Jaén con el resto de Andalucía y, bueno, de España, pues tuvimos que levantarnos a las 5 de la mañana. Fue un día súper largo, muy cansado, mucha tensión de unas pruebas del calor de Sevilla. Y claro, pues ya a la vuelta después de esas pruebas, cuando nos volvimos a montar en el tren, el tren resulta que, como siempre, iba con una hora de retraso. Y después de todo el viaje, una mujer que iba a nuestro lado nos dijo, hombre, después de este viaje no vais a tocar nada. Y así empiezo. Yo creo que eso es lo maravilloso, ¿verdad, Alba? Que una misma pasajera que estaba viendo allí, dijera, sacar los instrumentos y vamos a escuchar algo, ¿no? Fue muy bonito, la verdad. Y bueno, también un poco porque empezó un niño a tocar, bueno, con el tic-toc. Sí, con los móviles. Claro, o sea, lo normal es que no puede pasar cualquiera en un viaje. Y entonces pues empezó con el tic-toc, con la canción del confinamiento que se hizo con Mirai. Nosotros teníamos la cabeza como un bombo, la verdad. Estábamos reventadísimos y dijimos, si no te puedes, o sea, si no puedes encontrar a tu enemigo, pues únete a él. Oye, ¿es verdad, Alba? Eso que dicen de que la música amansa a la fiera, la gente se tranquilizó, la gente disfrutó de un ratito agradable con vosotros. Creo que sí, porque todo el vagón empezó a grabarnos y luego fue muy bonita, como empezaron a aplaudirnos. Fue justo en el final del viaje y fue muy bien. Bueno, lo subió el vídeo, Alba, a Twitter. ¿Cuántas reproducciones lleváis ya? Dos millones y pico. ¿Dos millones y pico de reproducciones? Dos millones largos. Bueno, supongo que gente de todo el país, de casi todo el mundo. ¿De dónde te han escrito a ti? Pues me han escrito de muchísimos medios, de Mediaset, de La Cope, Onda Cero, Televisión Española. La verdad que fue muy fuerte y yo al principio etiqueté a vosotros porque dije, es que la tierra manda. Claro. Muchas gracias. Alba nos etiquetó a nosotros y dijimos, oye, Andalucía Directo tenía que estar aquí con estos maravillosos artistas, artistas made in Jaén y que tocan como los benditos ángeles. Alba, yo me voy a quedar escuchando un ratito porque esto es maravilloso. Gracias a ti por atendernos y enhorabuena por vuestro arte, claro que sí. Vamos a escuchar vosotros. Y que se extienda ese espíritu positivo de estos jóvenes. Vamos a disfrutar un poquito. ¡Qué maravilla! Bueno, y si ya les coge la Real Orquesta, volveremos con ellos para disfrutarlo el hoy, Nos lo apuntamos. Pero es que tenemos más protagonistas y hoy queremos rendir tributo a los sabores de siempre, a esas recetas que lleva haciendo toda la vida Antonia, que es una abuela, podía ser la abuela de cualquiera, pero ella es de la Palma del Condado, con un toquecito especial para la cocina. Tanto que su familia le ha hecho un recetario para conservar ese saber. Está claro que Antonia tiene muchísimas virtudes, entre ellas, su buena mano en la cocina. Y toda su familia intenta imitar sus recetas, con el toque que solo ella sabe darle. Un pelín de azúcar y un palito ahí en el centro. ¡Para mi gusto! Ella no le pesa. Yo siempre digo que mi madre haga lo que haga, lo hace bien. Que le gusta cocinar, le sale bien y esa receta, ¿de quién la heredó? De mi madre. Mi madre de su madre. Está antigua, antigua. Ese toquecito lo saben todos los que están ahí fuera. Algo no, sí. Mira, un cura venía aquí y decía, vamos, no tenéis perdón de Dios si ustedes no hacen la olla de tu madre. Así que aprended y muchas lo saben ya hacer. Muy bien. Hoy le contamos esta historia para plantearos una cuestión. ¿Cómo de importante es para usted conservar el sabor de siempre? Para esta familia de la Palma del Condado lo significa todo. Mara, eres la nieta y este cuaderno es tuyo de cuando eras más jovencita, que querías recopilar esa receta. Claro que sí. Yo, por ejemplo, he vivido siempre aquí con ella desde chiquitita y a mí me gusta mucho la cocina como a ella y me he metido mucho en la cocina con ella. Y qué maravilla que habéis hecho. Sí. Eso fue porque una vez tome yo haciendo con ella una... me parece que era una carne de venado. Y que hizo ella para ir... Y digo, abuela, esta es la herencia que tú me tienes que dejarme. Antonia, y ya que usted cocina tan maravillosamente bien, ¿alguna receta nos enseñará a todos los andaluces, no? Hombre, claro, ¿por qué no? Sí, ya. ¿Qué receta nos puede hacer? La favorita de usted. La favorita para mí es la olla. ¿Le hace falta algún ingrediente? ¿Lo tenemos todo o no? No, algunos me faltan. Las carnes esas las tengo aquí. Pero, por ejemplo, los garbanzos... Bueno, los nietos pueden ir, ¿no? Los nietos pueden ir a comprarle. Sí, los nietos pueden ir. ¿Qué le hace falta? Mira, me podéis traer los garbanzos, los chícharos y morcillas. Hoy, ¿qué comemos? ¿Lo sabemos ya o no? Sí. ¿Qué comemos hoy? ¿La olla? Villarbera. ¿Y cómo está la olla villarbera de la abuela? Buena. Buena. ¿Buenas? ¿Nada más? Buenísimas. ¿Buenísimas? ¿Nada más? Buenísimas. Buenísimas. La olla es la que... es la causante de que estemos siempre la familia unida. Los mismos los hijos, los yernos, los nietos y toda la familia entera. Yo animo también a la gente que lo haga porque no hay nada más valioso que una abuela. Y que el sabor de siempre. Además, de verdad. Ay, por favor, qué chiquita. ¿Habrá salido eso? Madre mía, qué buena pinta. Bueno, pues nada. Porque alrededor de estas recetas se dan las mejores reuniones familiares, los mejores momentos, por qué es con lo que nos quedamos, son los recuerdos y los sabores, los que gracias a estas recetas jamás se olvidan. Ya, pues ya está. Échame a mí un platito. Échalo, que se lo que me gusta. A ver. Si no lo puedes decir si le gustaba o no, te lo primero, para ti. Venga. ¿Cómo se va a olvidar eso, por Dios? Y eso tiene que estar buenísimo, vamos. Se parece a la berza. Es verdad, se parece a la berza de Cádiz, está diciendo Lorena, como se nota que la ha probado. Qué cosa más buena. Seguro que en ese recetario de Antonia hay unos dulces para coronar esa berza o ese guiso para chuparse los dedos. Pero si Antonia fuera de Jaén, también incluiría un dulce típico de esta tierra de olivos, los pericones. Los pericones que los tenemos aquí son de colorcito blanco y son los protagonistas, fíjense, del próximo cupón que tenemos el domingo. Para el que no lo conozca aún este exquisito manjar, pues nos hemos acercado hoy hasta Ibros y observen bien cómo se elabora, porque Eloy se ha empapado de la receta y creo que los ha probado incluso. Hoy traemos la suerte con el pericón, la millón aquí a Ibros, ¿seguro? No da igual, dame un cuponcillo. El de los pericones que va a tocar. Esta semana vamos a dar el gordo aquí en Ibros. El pericón protagonista de un cupón, ¿no? Vaya, para este fin de semana, para el domingo en concreto. ¿Y qué cupón es? Este que tenemos aquí, que es el suerdazo del domingo. ¿Y qué nos puede tocar? Uy, muchos millones y un suerdazo sobre todo para 20 años. Chicos, ¿queréis que ponen para hoy? Sí. Venga, del suerdazo, de los pericones, ¿vale? Lo mejor que hay, si es que un pericón es del pueblo, si no es el buque insignia de aquí, o sea, que es lo mejor y encima que traiga la suerte, pues ya, gloria bendita. El pericón de toda la vida de Dios, de Ibros, típico, total. Y a ver si no trae la suertecita. El caso es que ha venido la gente con esto del pericón, se ha acercado bastante de otros pueblos y demás, sí. Y sobre todo aquí también, porque, hombre, es que esto es lo típico, de aquí del pueblo. Pues venga, suerte, familia, ¿eh? Venga, gracias. A ver si vamos a celebrarlo. Ojalá. Venga. Ojalá, gracias. ¿Cómo es que el pericón protagoniza un cupón de la ONCE? Bueno, pues mediante la Confederación Nacional de Empresarios Artesanos de Pastelería, la CEAP, pues a la cual pertenecemos como provincia de Jaén. Yo, siendo el presidente, pues me hicieron una llamada que íbamos a hacer un monográfico en cupones sobre los pasteles más típicos de cada provincia. Y pensando, pensando, alguno que estuviera en las máximas ciudades posibles, pues el pericón, porque el pericón lo tenemos en Ibro, pero también en Andújar, también en Navas de San Juan, en Arquillo. Está por muchas zonas que yo he pensado que es un dulce muy típico, muy antiguo de la provincia y, bueno, ideal para este cupón. Mucho hablar del cupón, pero yo quiero saber cómo se hace un buen pericón. Ahora mismo te lo explico yo, pues mira, ahí tenemos el pericón, pues es una receta muy simple, más el proceso que lo que es. Lleva su harina, lleva aceite y huevo. Esto de hacer pericones tiene su arte, ¿verdad? Claro, como nosotros que tenemos mucho arte para hacer pericones. Yo, desde jovencillo, no quise estudiar y me vine con mi tío y empecé a pintar los chiles, a echarle torta al azúcar, limpiar lata, la bandeja y poquito a poco ya me enseñé y ya me he hecho panadero y pastelero. Se amasa, se hace la masa, se separan los pericones, se separan, se hacen bolas, luego se van tirando, se cuecen en el horno, luego cogemos una manga, pintamos y luego con una manga le hacemos un adorno. Y ya lo metemos en el horno, lo secamos y una vez seco ya se van envasando y ya vendemos a la casa. ¿Para ti es un orgullo que haya un cupón con el pericón? Pues tú verás, ya una vez que me lo comentaron, me lo comentó el amigo Jesús, pues tú verás, una alegría, claro, y más que a un producto que hago yo, pues tú imagínate. Eso es lo más bonito del mundo. Y lo siguiente, a ver si no toca. Gracias al pericón. ¿El pericón da suerte o no? Claro que da suerte. Bueno, si la suerte, cuando tú te lo comes, te endulces, ya tienes tú, el día ya lo lleva de otra manera. Ojalá, ojalá, de verdad, yo deseo que caiga aquí en Jaén el premio de la ONCE este domingo. Que lo compremos mucho y que mucha suerte a todos, claro. Bueno, Antonio, yo no sé si tocará o no el cupón, pero yo voy a tener la suerte ya de probar un pericón. A ver, a ver, a probar. Anda que no tiene dónde probarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, no lo iba a probar él hoy. Pues claro, aquí en este programa... Te ha ido hasta el sentido, ¿a que sí? Claro. En este programa se prueba absolutamente todo, ¿eh? Fíjate la de bandeja que tiene y no las han traído para repartir. Seguimos en Andalucía directo con más asuntos. No vas a querer irle a ella. Te quita el cansancio, te reconforta. Lo voy a hacer tres veces, que la Virgen me tiene que ayudar. Devoción de todos los años. Dejaron de tirarse las docenas de cohetes, que es lo que la gente tenía de promesa, y empezaron las velas. Peregrinan hasta el Santuario del Cerro de Montiagut, en esta peregrinación de la Virgen de la Cabeza, una de las más multitudinarias de la provincia. Se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía directo. Enseguida nos vamos de romería, ahora el cafelito. Como en los entierros antiguos, el trote de los caballos con penachos de luto, ha sido el sonido de la despedida multitudinaria de María Jiménez, de la musa del barrio de Triana, el barrio que la vio nacer. Ya estamos de vuelta en Andalucía directo, y ese sonido es el que ha acompañado al cortejo. Aquí lo estamos viendo, Sevilla entera se ha echado a la calle para vitorear al artista. Su entierro ha sido como ella lo soñó, y así se lo dejó encargado a su hijo. Del Ayuntamiento de Sevilla, a Triana, en coche de caballos, tal y como ella quería. Muy contenta de que vaya otra vez a pisar su Triana, que era su alma y su vida, mi alma. Del arte, porque María era arte reina, María no era cualquier cosa. Aquí hay una cosa muy grande, será por ella, porque esto va para ella, y esto es un recuerdo para mí. María la Colina, de las primeras esperando ya el féretro de María Jiménez. Digo, sí, por supuesto, yo sabía que ella siempre había dicho que quería que la llevasen en un coche de caballos. Y yo digo, esto, que la tengo que despedir hasta última hora, vamos. Triana entera en la calle. Triana entera para verla en su barrio. He visto el coche de caballos y he visto a Triana, y Triana estaba, no te voy a decir un viernes santo, pero estaba. Y lo gracioso es que ella tenía pedido que se quería pasear por Triana. ¿Y aquí están ustedes para acompañarlas? ¡Hombre! ¡Oh, claro! ¡Puestos de sí! Cogerla entera. Martínez de Irujo, Fran Rivera o Rafa Al Marcha de Siempre Así. Martínez de Irujo, Fran Rivera o Rafa Al Marcha de Siempre Así es como a ella le hubiera gustado. Me hubiera gustado porque eran muy trianeras, muy buenas personas y muy buena gente. Todo el mundo las quería mucho, todos los trianeros. Pues se va artistas de artistas, un pedazo de artista, una mujer libre, una mujer empoderada, una mujer rompedora, transgresora, con coraje, con raza auténtica, antidiva. Bueno, para mí ha sido María Jiménez un referente, junto con Lola Flores, para mí han sido, bueno, chapó. Ya viene el féretro de María Jiménez de vuelta, ahora por la calle Betty, precisamente donde ella nació. La he seguido siempre y siempre la tengo en casa puesta, mira, que es que no puedo. Alejandro emocionado con la despedida de tu madre. Este coche de caballos le ha dado el último paseo a María Jiménez desde Triana hasta el cementerio de San Fernando. Allí, más aplausos. Elisa está a puntito ya de llegar al féretro con María Jiménez al mausoleo familiar. Sus padres y su hija, ella va a estar descansando con ellos, y más con su hija. Por lo menos que lo que ha pasado ahí con ella lo va a disfrutar, vamos, hasta la eternidad. Descanse en paz. Descanse en paz, te quiero. Descansa en paz, querida María. Nos has dejado grandes momentos, artistazas, hasta siempre. Bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo para el fin de semana. Por lo pronto, el sábado, nubes y claros, sin descartar chubascos ocasionales, en general débiles, pero que van a ser más probables e intensos en las sierras. Nieblas matinales ocasionales y las temperaturas máximas en ligero descenso. Los vientos flojos y variables en el interior. Y el domingo, pues vamos a tener intervalos de cielos nubosos, sin descartar tampoco chubascos ocasionales, en el interior oriental, hacia Almería, más probables en las sierras. También nieblas, pero en la costa atlántica. Y las temperaturas, sin cambio, los vientos flojos y variables en el interior. Lo vamos a ver provincia a provincia. Y vamos a empezar en Huelva, donde estamos con Lorena Caballero. Buenas tardes, Soco. Pues fíjate que el fin de semana nos espera igual que en estos días anteriores. Vamos a amanecer con los cielos cubiertos, vamos a seguir con este bochorno. Incluso parece, Soco, que puede darse algún chubasco muy aislado y débil en el interior de la provincia. Ya, como tú bien decías, el domingo amaneceremos con los cielos prácticamente despejados en toda la provincia. Y las temperaturas se mantienen igual, 27 de máxima y 19 de mínima. Ahora volvemos a esa virgen de la cinta que está a punto de salir, pero nos esperan en la otra punta de Andalucía. Almería, Mar Gutiérrez. Bueno, pues este fin de semana en lo meteorológico va a estar marcado todavía por el calor en la provincia de Almería, porque a pesar de estar en el mes de septiembre vamos a tener temperaturas en torno a los 33 grados de máxima, 22 grados de mínima. Las noches todavía siguen siendo muy calurosas, sobre todo en la zona del litoral. Y en la zona del interior, pues no van a bajar los termómetros de los 27, 28 grados de máxima. Y unas mínimas ahí, eso sí, un poquito más bajas, en torno a 16, 17 grados en algunos municipios de la sierra. Los cielos con nubes y claros, pero ausencia de precipitaciones. Y una que está aquí, se va de vacaciones después de un verano, eso sí, marcado por mucho calor y muy intenso. O sea que sean felices ustedes, yo, por supuesto, lo voy a ser. Disfrutalas, compañera. Hasta prontito. Adiós, adiós. Vamos hasta Cádiz María Hernández, que todavía no se va de vacaciones. Yo no tengo vacaciones, Soco, yo siempre estoy aquí. Y te anuncio que mañana sábado tenemos cambios en la provincia de Cádiz en cuanto al tiempo, porque vamos a amanecer con cielos bastante cubiertos y probabilidades de precipitaciones, aunque ocasionales y débiles, y más probables en el área del estrecho. El domingo, sin embargo, cambia el tiempo. Vamos a amanecer con cielos cubiertos, pero a partir de mediodía se van a ir despejando, dando paso a cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, sin muchos cambios, en todo caso, las máximas bajan un pelín, que se quedan en los 26 y las mínimas, que no van a pasar de los 20. Ahora volvemos al desfile, pero nos espera Rocío Gelo en Córdoba. Soco, aquí en Córdoba todavía nos acompaña un poquito este calor, ¿eh? Y decirte que para el fin de semana, pues espera que pueda producirse algún chubasco, que podría salpicar a distintos puntos de la provincia, pero que en cualquier caso serán de carácter débil o incluso muy débil. Las lluvias serán más probables en las noches de hoy viernes y mañana sábado, dejándonos el domingo una jornada completamente estable. Las temperaturas, pues sin apenas cambios. Mañana las máximas van a situarse en 32, en la capital y mínimas en 19. Y el domingo esos 32 dan un pasito hasta los 34 grados. Y aprovecho Soco rápidamente para darle las gracias a mi equipo de Córdoba, a mi familia cordobesa que me ha tratado con tanto cariño, porque me toca decirle adiós a Córdoba, pero no a vosotros, que os volveré a saludar el lunes desde la parte más oriental de Andalucía. Bueno, pues te veremos en Almería, Rocío. Buen fin de semana. Vamos a Sevilla con Claudia Cardona, que nos espera por la capital hispalense. Pues vaya, pues calorcito el que vamos a tener aquí en Sevilla. De hecho, vaya tardecita estamos pasando, pero se está aún más a gustito si es en sitios como este. De hecho, en unos minutitos os lo enseñamos. Pero vamos con la previsión para el fin de semana. Se espera pues nublado, las temperaturas se van a mantener. No va a haber cambios en la máxima. Se va a quedar 32 grados en Sevilla capital y 19 la mínima. En cuanto los vientos no van a soplar, lo van a hacer muy flojitos de componente oeste. Y lo que sí que va a haber son brumas matinales en la zona del Bajo Guadalquivir y algún chubasco. Pero eso sí, muy ocasional, muy poca cosa. Así que por delante, un fin de semana para disfrutar. Vamos ahora hasta Granada. Mónica, ¿hay cambios en el tiempo? Muy buenas tardes, Soco. Pues vuelve, vuelve la lluvia por fin a la provincia de Granada, al menos en nuestra zona centro, incluida nuestra capital. Empezará a llover mañana y se mantendrá hasta bien entrada la semana que viene. Se mantienen las temperaturas en torno a los 32, 33 grados de máxima sábado y domingo y mínimas en torno a los 18. Sol y nubes para el resto de nuestra provincia con máximas en torno a 30, 32. En nuestra zona norte mínimas de 14 y de 28, 27 en nuestra costa tropical mínimas. Allí de 21, muy buenas tardes a todos y muy buen fin de semana. También para ti y para todo el equipo de Granada en Málaga, Cristina Gil. Bueno, Soco, pocos cambios llegan a la provincia de Málaga en cuanto a las temperaturas. De hecho, esos cambios van a venir de la mano de una pequeña bajada. Las temperaturas, las máximas que llegan como consecuencia de esas lluvias tímidas que parece que este fin de semana ya sí que sí podrían descargar en la provincia de Málaga. Y mañana, pues misma tónica, más o menos como tenemos el día de hoy. Amaneceremos con cielos parcialmente nubulados y temperaturas, como digo, que van a bajar un poquito. Máximas que se van a situar en torno a los 28, 29 grados, tanto en el litoral como en el interior de la provincia de Málaga. Y mínimas, eso sí, que aquí bajan en la costa, bajan en torno a los 23 y en el interior se quedan en los 16, Soco. Ahora estamos contigo con esa carrera de caballos, pero nos espera Eloy en Jaén, que es una persona que tiene muchas ganas de hacer ya el cambio de armario. Sí, pero Soco, parece que la cosa se está retrasando un pelín. Lo único que puedo sacar del armario por lo pronto este fin de semana será el paraguas, porque se esperan precipitaciones el sábado aquí en la provincia de Jaén. Unas precipitaciones que van a durar más bien poquito porque el domingo vuelve a salir el sol. La temperatura, como te decía, continúa más o menos de la misma. Forma unas máximas de unos 29, 30 graditos y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 19. Pero de lo que siempre hay ganas, Soco, más allá del cambio de armario, es de un buen comer, ¿no, Juan Pablo? Por supuesto. Siempre hay que comer y tener la barriga satisfecha, ¿verdad? Y a estas horitas ya de viernes, pues, apetece un platito de la tierra, un plato bueno, ¿cuál va a ser que nos va a preparar? Bueno, vamos a hacer una trucha de cazorla acompañada de una pipirrana de Jaén, todo muy de la tierra, con un buen aceite de oliva y esto es lo que tenemos preparado para vosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, podemos decir entonces que el plato costaría de dos partes, la parte de la trucha y la parte de la pipirrana. ¿Qué ingredientes llevaría la parte de la trucha? Pues un lomo de trucha, un poco de sal, azúcar y sal para la marinada, cardamomo verde, pimienta rosa y naranja y luego ya la parte de la pipirrana, unas verduritas, un poco de sal, comino y vinagre de Jaén. Oye, curioso esto de, voy a interrumpirte tu explicación, pero he visto aquí lo del azúcar, azúcar le echamos también a... Un poquito de azúcar porque también el azúcar es otro conservante y nos ayuda a lo que queremos conseguir, que es un poco de deshidratación para luego marinarla y que quede estupenda. Pecho, yo no te voy a decir nada, tú verás que sabes, ¿no, Juan Pablo? Yo aquí no voy a... Deja lo mismo, mano. Las cosas que aprendemos. No voy a llevar de la contraria. Vamos a la parte de la pipirrana, porque ¿de qué costa la pipirrana? ¿Qué utilizamos para nuestro platito de pipirrana? Unos buenos tomates, pimiento verde, pimiento rojo, un poco de cebolla o cebolleta, un poco de ajo y pepino, pero el pepino lo vamos a poner de otra manera. De otra manera, que luego lo aplicaremos, ¿no? Bueno, vamos al primer pasito, que sería, Juan Pablo. Lo primero es lavar las verduras, que nosotros ya las tenemos listas, ¿vale? Ya está limpita. Y ahora ya le vamos quitando, lo que vamos a quitarle un poco el corazón. Bien. El tomate, quítale lo masillo que tenga. Esto hay que tener arte también para cortar un tomate, porque lo primero que yo hubiera hecho, Juan Pablo, es ponerlo aquí en lo harto, coger el cuchillo y empezar a hacer así, el corazón y nada de nada. Este es muy sencillo, porque nosotros lo que queremos tener es el jugo de la pipirrana. Lo que mojamos el pan, eso es lo que vamos a aprovechar. Eso, eso, para mojar pan, hielo. Y lo vamos sacando de aquí. Lo vamos sacando así, lo troceamos todo bien. Y ahora ya vamos añadiendo el resto de ingredientes a lo que... Bueno, Soco, pues aquí nos quedamos partiendo el tomate. Yo aprendiendo de Juan Pablo, por supuesto. Y Juan Pablo, con un hambre que no vea, así que... Vamos a coger una barracón. Ahora volvemos a Jaén, pero nos piden paso desde Cádiz, porque está ese desfile asociado a la gran regata, llenando de color las calles del centro. Toma ya bandera. Acompáñame, Soco, acompáñame, que pasamos por debajo de España para irnos directamente a Italia. Otro de los países que participan en esta gran regata 2023 y que vienen animadísimos. Mira, de la bandera de Italia, que vamos a pasar a Italia. ¡Viva Italia! ¡Italia! 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 Bueno, esto parece el mundial de fútbol, ¿eh? Sí, Italia pasamos directamente a... ¡Huegos! 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 Venimos de la catedral, hemos cogido por la calle Pelotas, acabamos de aparecer en San Juan de Dios, en el Ayuntamiento de Cádiz. Nos dirigimos ya de nuevo de vuelta hacia el muelle. Y el ambiente, tanto de ellos, de los regatistas como de la gente de Cádiz y de fuera, que está acompañándonos en todo el pasacalle, en todo el recorrido, es increíble. Y hasta piratas tenemos en Cádiz. Los que no vienen con su indumentaria de navegar, precisamente, los que vienen a pasárselo bien y a hacer un pasacalle diferente. ¡Únete! ¡Ayuda Soco, ayuda! Ten cuidado, que te secuestran, María. Si no puede con tu enemigo... ¡Únete! Yo creo que María y el equipo de Cádiz se nos va a enrolar en uno de estos grandes veleros que tienen ustedes hasta el próximo domingo. ¡Qué pedazo de ambiente portugal! ¿Cómo estáis viviendo esta regata este fin de semana, estos días? Totalmente, ya, muy divertido y vamos, yo he visitado todos los barcos, vamos, todos los que me han dejado. ¿Y hoy este desfile estás viendo pasar país por país? Sí, 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 ya lo he visto dos veces, salir y ahora recogerse, sí, sí, muy divertido, la verdad que sí, me lo estoy pasando muy bien. Muchas gracias, van a seguir así hasta las siete y media, porque a las siete y media hay una entrega de premios, porque recordamos que esto es una regata real, aquí se compite entre los barcos que vienen, es una modalidad, y ahora hay una entrega de premios de la última prueba que ha sido entre Nipoa y la ciudad de Cádiz. Mira, vamos a acercarnos por aquí. ¿Qué le está pareciendo? ¿El desfile de los barcos todo cada día? Todo, excelente, precioso todo, muy bien, muy bien todo. Pues soco, a disfrutar hasta el próximo domingo en el muelle de Cádiz y en toda la ciudad entera, porque hay actividades para todos los públicos y para todos los otros. Ambientadísimo, y si está ambientado Cádiz, también vuelva, porque hasta ahora, siete y dieciocho minutos de la tarde, se está produciendo este momento. Para donar con sonrisa la tarde, ya mi novia se ha puesto en el pelo, va a donar con sonrisa la tarde, una cinta color de romero, para ir esta tarde a rezarte a tu ermita del conquero. Se engalanan con barcos de puma, los dos ríos que están a su vera, se engalanan con barcos de puma, y en el cielo bailarán entre ellas. Es un momento tan esperado, soco, es un día festivo en Huelva, es un día grande, los onubenses se echan a la calle para celebrar el día de esa patrona, el día de la Virgen de la Cinta, y el grupo Nuba lo hace como tradición, todos los años le canta esta plegaria, este fandango tan hermoso. Sencillamente porque sí, porque es distinta, azul y blanco los colores de mi cielo, y en el conqueo está mi Virgen de la Cinta, la que más quiero, ¡ay! A la salida de la perroquia de la Concepción, que cuando este año se ha producido la mayor novedad, que nos sale de la plaza, de la Catedral de la Merced. ¡A la salida de la Perroquia de la Concepción, que te muerva una vie en si quita, que bendice a los marineros, y se llama Virgen de la Cinta, que el mío no se la llevo, ¡tos por igual, valiente! Yo soy de Huelva y quiero a Huelva, sencillamente porque sí, porque es distinta, azul y blanco los colores de mi cielo, que el conqueo está Virgen de la Cinta, la que más quiero, ¡ay! ¡Viva la Virgen de la Cinta! ¡Viva! Lo estamos viviendo con vosotros, Lorena. ¡Viva día de celebración, de verdad hermosa! Esa salida de la Virgen de la Cinta, cada año se produce, pero este año, como te digo, como novedad, se produce en la Parroquia de la Concepción por unas obras de peatonalización que se están produciendo en las calles del centro y alrededor de la Catedral de la Merced. Y eso ha hecho, bueno, que el itinerario sea diferente, pero que se viva igualmente con este fervor, con esta devoción que lo viven cada año los onubenses. ¡Viva la chiquita del coquero! ¡Viva la abogada de los marineros! ¡Viva el orgullo de todos los choqueros! ¡Viva la reina de Huelva! ¡Viva la Cinta coronada! ¡Viva la Cinta coronada! ¡Que vivamos siempre la Virgen de la Cinta! ¡Viva la Cinta coronada! ¡Cuánta emoción hay en estas imágenes, Lorena! ¿Estáis en el sitio adecuado, además? ¡Hombre, que es muy, muy, muy venerada! ¡Hombre, nos hemos colado! Tú sabes que nosotros nos colamos en todo sitio. La verdad es que también los onubenses nos quieren muchísimo. Esta hermandad también se vuelca con nosotros y estamos, bueno, pues deseando ya, de verdad, aquí donde la estamos viendo en este 8 de septiembre, en la calle para subirse hasta su santuario. Pues feliz día, feliz día de la Virgen de la Cinta a todos los choqueros, muchos que nos ven, además, desde fuera de su localidad, que están repartidos por todo el mundo. Gracias, compañeros, por ese momento lleno de emotividad. Seguimos en Andalucía Directo. ¡Hay lugares! ¡Y lugares tan granainos como este! Yo tengo malafo ya, por eso seamos de granada. Esta tapa de gabardina de bacalajos es la más buena que hay en el mundo. Siempre somos los mismos y casi casi en la misma zona. Pero bueno, eso es lo que tienen estos cuárez antiguos. ¡Viva la fleque! ¿Tú estás preparado para estar el cierre en diciembre? Pues estamos mentalizados. Por ya, por la edad, nos vamos. Un año más, por favor, Luis, un año más. Te queremos. Dicen que la cocina es uno de sus grandes secretos. Los vamos a conocer todos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Toma, Mónica, pruébala a ver qué tal. Esto está. ¡Los de bendita! Ahora conocemos a los parroquianos de ese establecimiento que hoy nos trae Mónica, pero es que en estos días muchos pueblos andaluces están de romería. Es el caso, por ejemplo, de Benizalón, en Almería. Hasta el próximo domingo miles de peregrinos, no solamente de Almería, también de Granada y hasta de Murcia, van a caminar hasta el santuario del cerro de Monteagud para visitar a la Virgen de la Cabeza. Hoy también hemos estado allí. María Mercedes, comenzamos aquí la peregrinación hacia la Virgen de la Cabeza en el santuario del cerro de Monteagud. Lo hacemos desde la fuente de Benizalón. Tú no te pierdes una peregrinación. Nunca, desde que era pequeñica, pequeñica, ya con mis padres, esto es una tradición de toda la vida. María Trini, hay ocho kilómetros desde Benizalón hasta el cerro de Monteagud, hasta el santuario. Tú vas descalza. Sí, normalmente, casi todo el pueblo, bueno, el pueblo y gente que viene de fuera, hacen promesas de subir a ver a la Virgen descalza. De Murcia viene gente, bastante gente, de Granada también. La verdad que es impresionante porque es que está a 1.300 metros de altitud. Lo voy a hacer tres veces, que la Virgen me tiene que ayudar, ya he subido una y me toca todavía dos. ¿Esta peregrinación la haces todos los años? Sí, sí, todos, todos los años. ¿Por qué esta peregrinación? Devoción desde todos los años, desde que éramos chicos. De la Virgen, de la cabeza. Tú has venido más veces, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece? Bien. Como cada año y cada vez que entramos a ver que vienen muchos recuerdos, unos muy buenos, otros más tristes y la fe. ¿Cuál es la tradición de las velas? Bueno, la tradición realmente eran los cohetes, pero por las condiciones en las que se encuentra el campo en los últimos años, dejaron de tirarse las docenas de cohetes, que es lo que la gente tenía de promesa y empezaron las velas ya en plan más masivo. La tradición familiar, nuestra abuela nos lo inculcaron ya y todos los años venimos ahora en septiembre. Este año ha venido usted de las primeras. La primera, hombre, que no me falta tiempo de verla. Bueno, es la Virgen de la Cabeza, otros le llaman la Virgen de Montiagut. Exactamente, o la Virgen del Cerro. Bueno, acabáis de llegar al santuario caminando, es un buen camino. Sí, se hace un poquito. Este viene descalza. Sí, llevamos varios años, yo solo voy a hacerlo descalza. Y vais con el lazo este año también, ¿no? Sí, han puesto para hacer un nudo, para quitar lo malo y eso y vamos a ponerlo, a ver. De modo que los peregrinos pues cogen un lazo y le atan tantos nudos como problemas quieren que la Virgen les desate. Pues aquí, todos los años en el cerro, pues aquí en la Armandad nos ponemos a vender velas, rosarios, pulseras. Durante el fin de semana este santuario del Cerro de Montiagut se llenará de peregrinos venidos desde distintos puntos movidos por la fe a la Virgen de la Cabeza en una de las peregrinaciones destacadas de la provincia. Imágenes espectaculares también desde Almería donde también están de romería que la disfruten quienes asistan. Una de las romerías más altas de toda Andalucía. Y después de esa caminata vamos a descansar si les parece, ¿eh? A un hotel de lujo que acaba de abrir en Sevilla y me pregunto, Claudia, si admiten alguna mascota. Pues Soco depende de qué mascota porque, por ejemplo, fíjate que por aquí está ya nuestro gato. Ahí está. Por aquí, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ay! No me vaya a arañar de la emoción. Nuestro gato, ¿por qué? Porque somos líderes de audiencia y claro, pues si es un gato como el nuestro, por supuesto, que está admitido en este hotel en el centro de Sevilla, claro que sí. Bueno, os vamos a enseñar dónde estamos. Como tú bien decías, en pleno centro de Sevilla, en la calle Trajano. Estamos en esta casa palacio del siglo XIX y ahora mismo estamos andando por esta terraza privada, ojo, de la suite de este hotel que tiene un total de 26 habitaciones. Pero venid conmigo porque estamos entrando y aquí nos está esperando ya Saray Castaño, que es la directora de este hotel de esta suite. Saray, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Casa Palacio de Don Ramón. Muchísimas gracias. Qué edificio tan bonito, con cuánta historia, ¿no Saray? Pues sí, estamos en un palacio del siglo XIX, concretamente de 1806, porque para Caizen Hoteles que los edificios, que los hoteles tengan alma es muy importante, por eso trabajamos mucho el patrimonio andaluz, la recuperación del patrimonio y en darle esa esencia a nuestros hoteles. Que no se pierdan esos edificios tan emblemáticos, vamos a recorrer ya esta suite donde nos hemos colado, una suite, por cierto, Saray me decía, 75 metros cuadrados y fijaos qué habitación tan bonita, soco, fijaos qué pedazo de cama, qué decoración. Impresionante. Descríbenos un poquito la decoración que estamos viendo, es que es precioso. A ver, pues esta es la suite Sevilla, el top, la habitación top del hotel y evidentemente esta habitación como el resto, el hilo conductor es la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestra cultura, la mozárabe, la cultura árabe, la cultura del nuevo mundo y esa concretamente hace guiño totalmente a Sevilla, a sus colores, a su cerámica, a sus textiles, aparecen los flecos, al final es que eso, que nuestro viajero, que nuestro huésped, sienta una habitación con esencia. Exacto, desde luego no hay duda cuando se levante que uno sabe que está en Sevilla porque hay muchísimas reminiscencias. Vamos a pasar del salón principal a la siguiente habitación porque esta suite tiene como dos habitaciones, además totalmente insonorizadas, ¿no? Es una también de las características, Saray. Exactamente, la acústica para el confort de nuestro huésped es muy importante para nosotros. Y además, bueno, de nuevo también en esta habitación esa decoración con toques, pues por ejemplo, el papel pintado de la pared, ¿no? Que recordaba esos azulejos y esa cerámica tradicional de Triana, precioso. Luego también tenemos pues las lámparas que las estaba enseñando antes mi compañero que tienen esos toques dorados y con eso, se asemeja un poco también al mimbre, al espalto, en las lamparitas también de la mesita de noche lo veíamos, ¿no? Y teníamos también, bueno, ahí en la cama, no sé si mi compañero puede volver a enfocar a la mascota del hotel, ¿cómo se llama? Por supuesto, es Platero, es nuestra mascota, es un detalle más, un niño al cliente, que regalamos como presente para que al final se lleve el recuerdo de esta estancia que queremos dar maravillosa en la ciudad. Una estancia única en este hotel, el Hotel Don Ramón, ¿quién era Don Ramón? Pues Don Ramón es un personaje ficticio, un jerezano afincado en Sevilla, en la Sevilla del Nuevo Mundo, de Colón, que bueno, era ambicioso, inquieto, que viaja a América a hacerse fortuna, pero siempre teniendo en mente a Sevilla y queriendo volver a vivir a una casa palacio. En esta casa palacio de la que nos despedimos, fijaos con este baño maravilloso, quien quiera pueda disfrutar. Estamos aquí boquiabiertos, es que me he quedado sin palabras, Claudia, de lo que nos estáis mostrando con la de veces que yo he pasado por la calle Trajano y no sabía que había ese palacio. Bueno, y la de veces que habrán pasado los granadinos por el establecimiento que les traemos a continuación es este. nos cuentan que ofrece algunas de las mejores tapas de Granada. Lo que ocurre es que si nadie lo remedia no va a llegar a cumplir 40 años por jubilación. Mónica nos cuenta de qué bar se trata. Hay lugares y lugares con esencia y carisma como este que hoy conocemos. Luis, acabas de abrir y ya tienes el bar de bote en bote. Sí. ¿Y esto? ¿Por esto, entre otras cosas? Los callos, el vermú, el bacalao. Por aquí se uspongan los callos. ¿Cómo está eso? Está riquísimo, hija. ¿Y por qué venir aquí? Porque ya viniendo muchos años y nos encanta el vermú y los callos y lo que nos ponga. Todo lo que ponga está bueno. Fundado en abril de 1984 llevan 39 años sirviendo a los granadinos, pero... Me voy a jubilar a finales de año, en diciembre. La ilusión tuya sería que se traspasase manteniendo esto. Exactamente, que se obtuviera más o menos lo que yo he fundado. ¿Esto qué? Bueno, pues un... Una cosa mía es que yo tenía ganas de tener una portada de la Virgen de la Angustia porque la había visto con patas de jamón. Y tú dijiste, yo, pero de mi Virgen de la Angustia. Exactamente. O sea, que más característico... Más granadino no podemos ser. Oye, y veo también que tienes un montón de gorras colgadas. ¿Qué son? Pues... Tema de los civiles, los militares, la policía, de los bomberos. Todo es regalado, todo. Un lugar que enamora además por su tapeo. Esta tapa de gabardina de bacalajos es la más buena que hay en el mundo. ¿Cuántos años hace que te comes tú esto? Unos 24 o 25 años. ¿Nada más? Nada más. Pero será otra distinta, ¿no? No va a tener 24 años. De todas, todas. Aquí, que nadie la engañe, nadie viene por el Luis. El Luis no. La cocina. Esa cocina que tiene usted ahí está más limpia que los quirófanos de Ruiz de Álvarez. Angelita, tú eres hermana de Luis, fundadora también. Sí, señora. Oye, ¿cómo ha ido a lo largo de todo esto? Pues muy bien. No nos podemos quejar. Y la gente ya no son clientes, somos familia ya. Ole. Esta es otra especialidad de la casa. Hombre, habas con jamón más granahíno que eso, no hay nada. Nada. ¿Pero tu acento no es muy de aquí? No, que no soy de aquí. ¿De dónde eres? De Paraguay. ¿Te da penita que a finales de año si nadie se hace con estos pies? mucho, mucho. Porquillas, callos, hoguerones, pavillas de bacalao, bacalao frito y pimiento en gabardina y la haba. ¿Y este que me lo como yo? Este está muy bueno. El engranar no lo hace nadie, los pimientos en gabardina. Gloria, bendita. Venimos a mi jubilación que me la van a hacer ahí. No me digas un cenarabuena ¿y por qué he elegido este sitio? Porque me gusta. Porque como Luis no hay ninguno. Llevo 18 años viniendo aquí y Luis con Angelita son como mi familia. El Bermud me encanta, los callitos me encantan. El sitio, el ambiente, el cariño, los que nos juntamos por aquí, fantástico. Siempre somos los mismos. Siempre somos los mismos y casi casi en la misma zona. Pero bueno, eso es lo que tienen estos bares antiguos. ¿Tú estás preparado para hacer el cierre en diciembre? Pues estamos mentalizados. Por ya, por la edad nos vamos. Son muchos años ya aquí y bueno, todo tiene su fin. Como hay que ir, no hay ninguno. Pero Luis, ¿cómo te vas a ir, chiquillo? ¿Dónde vas? ¿Cómo te vas a ir? Un año más, por favor, Luis, un año más. Te queremos. No queremos que cierre el barro, no queremos. Para que se siga oyendo eso de... Una de callos, dos de boquerones, dos de tráns, de bacalao. ¡Viva el bebé! Bueno, pues esos lugares que nos encanta traer en Andalucía directo y estas costumbres que les vamos a mostrar a continuación desde Málaga. Hemos conocido ya a los caballistas, pero nos quedan otros personajes. Cristina Aguil, ¿quiénes son ellas? Porque parte principal también de estas fiestas en honor a la patrona de Fuente de Piedra, en honor a Nuestra Señora de las Virtudes, son las manolas. Ahí están, las estás viendo en estos momentos. Este año son precisamente ocho manolas que representan ocho vecinas del pueblo de Fuente de Piedra. Como la estás viendo, esto es una tradición que pasa de madres a hijas e incluso hasta abuelas. Aquí te presento a Irene y a Araceli que precisamente, fíjate, vamos a enseñarles con las mantillas de vuestras abuelas, ¿no? A ver, vamos a dar una vuelta que os veamos con esas mantillas. Ahí están esas manolas. ¡Qué bien conservadas! Pues eso, se acaban de llevar una cinta, se acaban de llevar una cinta que a la sube estamos viviendo también la carrera de cintas de caballo y una de las cintas se las acaban de llevar. Por cierto, ahí viene, ahí viene, viene mi otro caballo. ¡Ay! Es que es muy difícil, es muy difícil, muy complicado. Muy difícil, complicado. Sí, pero esta es una tradición y estamos esperando todo en este pueblo este día tan grande. Hoy es un día muy feliz para vosotras. Es muy ilusionado si os ves los ojos. Y orgullosa, y orgullosa. de ser de fundefiedra. Claro que sí. Manola de vuestro pueblo. Manola, este año nos tocó por edad. Es cierto, somos que esto tiene una curiosidad. Solamente podéis ser Manola una vez en vuestra vida. A los 18 años también se es Manola. Y luego, a la edad de menos joven. ¿Quién menos joven? Me encanta. Esa es la segunda juventud, es la segunda juventud. Oye, claro que sí, ¿qué significa esto para vosotras? ¿Qué significa esto para ti? Además de lucir la mantilla de tu abuela. Pues es un día muy grande porque primero nos encontramos amigas que llevamos sin vernos mucho tiempo. Y luego es un día muy importante en el pueblo donde ve a mucha gente y una fiesta que nos hemos criado con ella y nos encanta. Y bueno, a su vez ya se están residiendo este palco presidencial porque sois las que estáis pendientes, más o menos le dais el visto bueno en estas carreras de caballo a los caballistas, ¿no? ¿Qué son estas carreras de caballo? ¿De dónde viene el origen de esta carrera? Porque al fin y al cabo es el caballista encima del caballo intentando coger la cinta a través de un arito que es chiquitito, chiquito. Pues estas cintas empezaron ya en la edad media. Y aquí es uno de los sitios donde se han conservado. A mí me han contado también que una de las dificultades de estas carreras de caballos es que se hace sobre asfalto. Por ello también en Resbala. Pero también es el sitio más bonito con la calle porque es donde puede haber espectadores en un palco natural que aporta a la calle. Es difícil, ¿eh? Las carreras de cinta. También tiene mucho ritmo, es muy complicado, es muy complicado y además sobre todo de sacártelo en directo es también bastante complicado. Si te parece nos quedamos con la imagen del caballista a ver si se lleva una de las cintas. ¡Ay, qué lástima! Casi, casi. Muy complicado pero es un gusto y un orgullo vivir aquí hoy en Fuente de Piedra a estas fiestas en honor a su patrona y también con su Manola. y nosotros contándoselo y nosotros contándoselo al mundo entero que nos sigue cada tarde. Bueno, pues nos piden paso desde Jaén porque habíamos dejado ahí un guiso de pescado. Hoy cocinamos buen pescado en Jaén. Sí, sí, como escuchan porque allí también el hoy hay pescado buenísimo. Hombre, es que aquí en Jaén en Soco tenemos unos ríos maravillosos y unos sitios para pescar también increíbles, ¿no, Juan Pablo? Increíble, es una maravilla. Que no todo es playa y que no es cucha. Aquí hay que visitar el interior que es todo lo más bonito que hay en toda España. Pues mira, Soco, ahora mismo estamos elaborando la pipirrana muy típico de aquí de Jaén y la estamos elaborando como haciendo el majado. Majado en un tornillo. En un tornillo. ¿Puede haber algo más típico de Jaén? En un tornillo no hay otra cosa. Porque Juan Pablo también hay varios platos también que se elaboran con el tornillo, ¿verdad? Sí, las patas machacadas y varias cosas serranas que se hacen a base de machacados. Los ajos, los típicos arrieros pero eso son todas recetas de los ajos tradicionales. El ajo atado, el ajo rinran, el ajo pringues, recetas así. Bueno, riqueza gastronómica que tenemos aquí en Jaén. Nos quedamos por aquí viendo cómo está haciendo la pipirrana. Ahora es que le vamos a añadir, Juan Pablo. Una pipirrana diferente porque nosotros lo que queremos es el jugo, ¿no? Entonces ahora vamos a añadir un poquito de comino. Muy bien. Un poquito de sal. ¿Vale? Esto ya lo gusta. Un toque de vinagre, en este caso un vinagre de Jerez. Ahora estamos como aliñando la pipirrana. Alineándola, sí. Sacar todo ese jugo y sacar lo que queremos. Mira. Un buen aceite de oliva de la tierra. ¿Vale? Qué buen mortero. Todo esto se mezcla bien y lo dejamos reposar. Y una vez que lo hemos reposado, nosotros lo que sacamos es el jugo. El juguito, ¿verdad? Este jugo. Y con eso obtenemos este resultado. Una vez de gelificarlo, de añadirle un poco de gelatina. ¿Vale? Perfecto. Y ahí está el sabor puro de la pipirrana. Juan Pablo, estaba diciendo a mi compañera Soco que qué buen mortero. Es mortero, ¿es dormillo? Yo, yo aquí le digo. Eso es un regalo de un amigo y a un dormillo. Es un dormillo. Ah, un dormillo. ¿Qué diferencia hay el dormillo y el mortero? El dormillo es más abierto, nos permite mover mejor, el mortero es más para majar, para hacer un picadillo, un triturado. Más chiquitillo, ¿no? Más chiquitillo y más concentrado. Perfecto. Pues tú, da cara. Nos vamos con la trucha. Nos vamos con la trucha. La trucha simplemente lo que vamos a hacer es una mezcla de sal y azúcar al 10%, ¿vale? La ponemos sobre un recipiente, la cubrimos, esto es bien mezclado, ¿vale? Perfecto. Y se deja y la dejamos en nevera sin peso y sin nada solo 12 horas. 12 horas, solo 12 horas, dice Juan Pablo. Y obtenemos como nosotros la queremos, ¿eh? Luego hay gente que otras recetas de salmón y tal los dejan 24 y obtenemos este resultado. Cambia el color. ¿No ves? El color se ha quedado más compacto, parece una gominola en vez de un pescado. Es verdad. Y eso es lo que queremos. Se lava bien por agua y le añadimos un poco de naranja, pimienta rosa, cardamomo y aceite de oliva. La dejamos. Perfecto. Juan Pablo, esto es como lo hacían nuestros abuelos, ¿no? Porque el tema del marinar, del mantener el pescado para que estuviese preco, estuviese bien. No, los bacalaos y salazón, todas las salazones que se hacían para poder mantener el pescado y poderlo transportar en la época. Perfecto, pues vamos a montar el plato, si te parece bien, Juan Pablo. El plato muy sencillo. El agua de la pipirrana que hemos obtenido, El jugo de la pipirrana. Ese jugo, eso, lo que nos gusta mojar en el bol de pipirrana, pues eso está ahí. Maravilloso. Nuestra trucha, que ya la hemos tenido también reposando con el aceite de oliva, el cardamomo, un poco de pimienta rosa. Muy bien. Oye, Juan Pablo, ¿tú de quién aprendiste a cocinar? Bueno, tuve la suerte de que inauguraron la escuela hostelería de La Laguna y me llamó mucho la atención y fui y tuve unos profesionales estupendos que son los que me formaron. Qué maravilla. Luego estuve a muchas cocinas trabajando antes de abrir mi restaurante y bueno, y aquí estamos luchando. Anda que no. Bueno, y eso que le hemos echado a Juan Pablo, ¿qué sería? La misma pipirrana, todo picado en un pequeño, un pequeño, un pequeño, ¿vale? El pimiento, la cebolla, un poco de tomate. Ahí. Esto es un aporte nuestro que es un poco de cebolla morada. Maravilloso. Un poco curada también. Qué bueno he hecho. Vaya presentación, es que esacular. La agua de la cola trucha que esto nos tenga una explosión en la boca que es una maravilla. Impresionante. Y a ver, a ver. Terminamos con una hierba de otra empresa aquí de Jaén que se llama Brote de Jaén que están empezando y están haciendo cosas súper curiosas. Sí, señor. Un buen aceite de oliva. De la tierra, como tiene que ser. Y ahora el toque de pepino que hemos dicho que tengo que apagar. Porque antes, claro, cuando hemos visto los ingredientes hemos dicho había algo de pepino. Pasa tú por aquí, Juan Pablo. Había algo de pepino y no hemos quedado nosotros que la pipirrana no la ha metido el pepino ni ha metido nada. La pipirrana cada una la hace como quiera. Hay quien le pone huevo, hay quien no, hay quien le pone pepino, hay quien no. Bueno, en este caso nosotros el pepino lo que hacemos es un licuado y obtenemos un aire bueno, porque nos da textura, que nos da un toque aire de pepino. Y nos viene genial para darle ese fresco y ese toque que aporta el pepino y la frescura que tiene. Lo del aire de pepino es impresionante. El plato ya de por sí tiene buena cara, pero Soco, vente por aquí que mira qué buena cara tiene también estos otros platitos que tenemos por aquí. Bueno, hemos empezado con un entrante frío de nuestra trucha, ahora un arroz tostado que hacemos con costilla ibérica, acompañamos de granada y de anguila ahumada, la granada en plena temporada también. Qué bueno. Un rabo de toro que deshuesamos y lo acompañamos con una salsa muy tradicional de vino tinto. Madre mía. Un poco de cacao y boniato. ¿Y esto de por aquí? Un hojaldrito de chocolate blanco con albahaca, hoja de maíz y le añadimos un poquito de aceite de oliva. ¿Qué es lo que vas a elegir, Eloy, que nos tenemos que ir? Venga, 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 venga. El aceite es el luna. Venga, pues, lo suyo es elegir la trucha, ¿no?, que es el platito que hemos elaborado. Así que... Dale, dale, dale. Para todos vosotros con el aire de pepino. Eso. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. No nos falten. Besitos. Muy buenas y dulces.